Regla de los signos de Descartes En este vídeo aprenderemos cómo obtener las raíces dado un polinomio por el método de la regla de los signos de Descartes. Recuerden que nuestro polinomio lo tenemos que ordenar de mayor a menor según la potencia de nuestra variable x, en este caso cuyo es coeficiente son a , a , y así hasta el número que se tenga. Bueno, para entender bien esta expresión pongamos nuestro ejemplo de nuestro polinomio. Este es nuestro ejemplo, la función de f , que va a ser igual a x elevado a la 4 más 4x elevado al cubo más 3x elevado al cuadrado menos 4x menos 4, donde nuestras an, an-1 de nuestra fórmula se refiere a, en este caso nuestra an sería nuestro valor del coeficiente de nuestra variable que tenga una x elevada a la mayor potencia, en este caso es 4, por lo tanto nuestra an sería 1, porque esto está multiplicado por 1, y nuestra a se refiere al último valor donde la variable x no aparece, que es el caso de nuestro . entonces nuestra a0 es igual a menos 4, que es el coeficiente, de ahí la importancia de acomodar nuestro polinomio de orden decreciente, según la potencia de nuestra variable x o la variable que se tenga, que puede ser cualquier otra literal. ¿Por qué remarcar la importancia de la an y a0? Bueno, porque en uno de los pasos es ocupando estos dos valores, como lo veremos más adelante. Ahora hagamos el primer paso para esta resolución, para encontrar las raíces de nuestro polinomio. El primer paso es tomar nuestra función f , escribirla y ver los cambios de signos entre cada valor, y después hacer una función nueva de nuestra función principal, cambiándole el signo a nuestras x, e igual viendo el cambio de los signos, ahorita lo veremos a detalle. Y esta es la razón por la cual se llama la regla de los signos de Descartes. Para que quede bien claro, tomamos nuestro polinomio que es el mismo que tenemos acá, y abajo colocamos sus signos de cada uno de los valores que se tienen. Así, x elevado a la 4 es un número positivo, por lo tanto ponemos el más aquí, después tenemos más 4x al cubo, es positivo, por lo tanto ponemos un más aquí, e igual más 3x al cuadrado es positivo, aquí tenemos un menos porque es menos 4x, ponemos el menos y por último tenemos un menos 4, volvemos a colocar este menos, y lo que tenemos que hacer aquí es ver cuando nuestro polinomio cambia de signo, que es en este momento, es más, más, más y hay un cambio a menos, por lo tanto marcamos este, y como verán solo tenemos un cambio de signos en esta parte, y ahora hay que hacerlo para la función de . Ahora bien, nos piden hacerlo para la función de , que lo que se tiene que hacer es, donde tengamos nuestras x, sustituirlos por una . Hagamos los primeros dos valores aquí, para que entiendan el funcionamiento. Agarramos el primero que es , entonces nos piden que esta x la cambiemos por un . entonces tendríamos, ponemos paréntesis, menos x elevada a la cuarta. Entonces, recordando que cualquier valor elevado a un número par es igual a un número positivo, tomamos que esta menos x va a ser positiva porque está elevada a un número par, entonces esto es igual a tener x elevada a la cuarta, y este es nuestro primer valor de la función. Ahora hagamos la siguiente, tenemos que es , entonces cambiamos el valor de la x por una x negativa, entonces la tomamos y la escribimos, más 4 multiplicada por nuestra , ahora, como 3 no es un número par, sabemos que no va a ser positiva, entonces se va a quedar negativa, y queda , y así para los siguientes valores, más 3 por al cuadrado, nos va a dar , porque está elevado a un número par, que es nuestro siguiente valor, y ahora , nos va a dar , por lo tanto va a ser , y nuestro , como no tiene ningún valor de x, nos queda igual , y ya teniendo nuestra función de , hacemos lo mismo que hicimos para la función f , tomamos los signos de nuestros coeficientes y los escribimos abajo, y tenemos , tenemos , entonces nuevamente nos fijamos en los cambios de signos, como vemos aquí cambia de , aquí de , y por último aquí cambia de , entonces hacemos unas flechitas para contar los cambios de signos, tenemos de más a menos un cambio, de menos a más otro cambio, y por último de más a menos otro cambio, y vamos a tomar en cuenta estos cambios así, y contamos las flechitas, aquí hay una, por lo tanto sólo hay un cambio de signo, y en nuestra función f , tenemos tres flechitas, por lo tanto existen tres cambios de signo, ahora lo que se tiene que hacer es colocarlos en estas dos como columnas, entonces aquí hay un cambio y en esta otra hay tres cambios, y ahora lo que se tendría que hacer es agarrar estos dos números y restarles , hacia abajo hasta llegar a la mínima expresión, esta es como la técnica correcta para encontrar las combinaciones de las posibles raíces, entonces hacemos , nos da , entonces como es negativo ya no se coloca el siguiente número, es decir en esta columna sólo puede estar el 1, y ahora vámonos a la siguiente columna, aquí tenemos 3, 3-2 es igual a 1, entonces colocamos 1 debajo, y continuamos sobre este valor, 1-2 nos da , ya no es un valor posible porque sólo se puede de 0 hacia arriba, entonces hasta ahí nos quedamos, recuerden si este proceso no les queda muy claro, deben ver los videos que les dejo en la caja de información abajo de este video, ya que ahí pongo otros ejemplos donde puede que les quede más claro estos temas y técnicas, ahora bien lo que se tiene que hacer es relacionar esta columna que es la primera por nuestra segunda columna, siempre en esta dirección de aquí para acá, no se puede relacionar de nuestra segunda columna a nuestra primera columna, entonces tenemos esta relación 1-3-1-1, y la escribimos de este lado, nos va a ser útil para el siguiente paso de la regla de los signos de descartes, quedando así 1 con 3, 1 con 3, y 1 con 1, 1 con 1, y no hay más relaciones que se puedan hacer, por lo tanto tenemos estas dos posibles raíces, pero ¿cómo se interpretan estos valores? pues hagamos la tabla de la regla de los signos de descartes, que es nuestro segundo paso. Nuestro paso 2 es hacer esta tabla, donde sus renglones van a ser el total de las raíces, las raíces positivas, las raíces negativas, y las raíces complejas, y lo que nos da esta tabla como resultado, es las posibles raíces que va a tener nuestro polinomio. Ahora, el primer renglón de raíces se llena sabiendo cuántas raíces tiene nuestro polinomio, recuerden que es muy fácil saber esto, ya que el exponente mayor de nuestro polinomio en nuestra variable, nos da la cantidad de raíces que va a tener, en este caso el exponente mayor es 4, por lo tanto este polinomio tiene 4 raíces en total, y vamos a poner en estas dos columnas 4, y también es importante mencionar que el número de columnas que vamos a tener, es igual al número de combinaciones que tenemos, en este caso sólo tenemos 2 combinaciones, 1 y 3, y 1 y 1, por lo tanto sólo tenemos que tener 2 columnas, pero si hubiéramos encontrado más combinaciones, tendríamos más número de columnas, en este caso sólo son 2, por lo tanto sólo hay 2 columnas, entonces pongamos el total de las raíces aquí, que son 4, y anotamos nuestra primera combinación, que es 1 de los positivos y 3 en los negativos, entonces colocamos ahí nuestras raíces, 1 en positivo y 3 en negativo, entonces si sumamos 1 más 3 nos da 4, por lo tanto como las raíces totales son 4, tenemos 0 complejos, y hagamos el siguiente, tenemos que la siguiente relación es 1, 1, por lo tanto tenemos 1 raíz positiva y 1 negativa, y hacemos la suma, 1 más 1 nos da 2, por lo tanto nos faltan otras 2 raíces, para completar las 4 raíces que tiene nuestro polinomio, por lo tanto en esta segunda opción vamos a tener 2 raíces complejas, y esta tabla de Descartes nos dice que vamos a encontrar o 1 positiva, 3 negativas y ninguna compleja, o 1 positiva, 1 negativa y 2 complejas, este nos da una aproximidad de que vamos a encontrar como raíces de nuestro polinomio. Ahora bien, recuerden lo de la an y a0, los vamos a ocupar en este momento. Ahora Descartes nos dice que para encontrar estas posibles raíces debemos de hacer... ...